Organizaciones de Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento en relación al caso del homicidio contra el esposo de la defensora de Derechos Humanos, María Luisa Acosta, ocurrido hace 20 años en Bluefields. El pronunciamiento hace referencia a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra del Estado de Nicaragua. Tras las sentencias, Nicaragua ha incumplido en el pago de las indemnizaciones y las garantías de no repetición de los hechos, y por el contrario, señalan que se ha agudizado la persecución en contra de los defensores de Derechos Humanos. El expediente de la Corte rememora que el 8 de abril de 2002, la señora María Luisa Acosta Castellón encontró a su esposo muerto en su domicilio. El señor García Valle tenía 44 años de edad, daba clases en las universidades y era propietario de un almacén de telas. A las 10 y 50 de la noche de ese 8 de abril de 2002, la policía recibió una llamada anónima en la que se informaba que en la casa de la señora Acosta y de su esposo, se encontraba una persona amarrada que probablemente se encontraba sin vida. A las 11 de la noche, la policía y el médico forense suplente encontraron en la planta superior de la casa el cuerpo de Francisco José García Valle, quien, según la documentación policial, fue asesinado entre las 7 y las 8 de la noche. El cadáver del señor García Valle fue encontrado atado de pies y manos, amordazado y con una herida por arma de fuego en el tercer espacio intercostal izquierdo, con trayectoria hacia el corazón y pulmón izquierdo, sin encontrarse oficio de salida del proyectil, determinada como causante de su muerte. Marcos Medina, Noticias 12.